Ahora con Cristian Pino, porque la preocupación después del 18 y ahora que ya comenzamos a pensar en el verano, es cómo bajar los kilos ganados durante el invierno y sobre todo en estas fiestas patrias. Cristian, adelante, buenos días. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenos días a Titi. Claro, sobre todo porque si se tuvo una dieta intensa, por así calificarla, durante estos días, desde el 18, este fin de semana extra largo, la verdad es que se puede subir hasta 3, 4 kilos. Pero sin duda que los gimnasios, las calles, las bicicletas y las pesas fueron altamente demandadas durante la jornada de ayer. Vamos a conversar con Bárbara Moreno, que es el nutricionista de Sport Life, que nos va. Bárbara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Es muy común, me imagino, ya habitualmente después del 18, previo al verano, que los gimnasios, que las consultas, la nutrición aumenta. Sí, lamentablemente la gente como que se arrepiente después de estas patrias y llega así en boom a los gimnasios, a hacer dietas. Lo importante en realidad, más que hacer una dieta expresa o buscar situaciones milagrosas, es alimentarse bien, hacer ejercicio, buscar hábitos saludables. No hay que desesperarse, no hay que hacer nada extraordinario, hacer alto ejercicio, comer bien. Claro, porque habitualmente después de estos días donde se come muchísimo, la gente ya pasa al otro extremo, a no comer absolutamente nada, hay un par de ensaladas, algunos ayunos. ¿Quién lo recomendaba después, considerando en términos medios de consumo, de alto consumo, por ejemplo, de carbohidratos, de carne? Mira, en realidad no existen como intermedios o recomendaciones generales. Lo importante es siempre primero decir que debemos asesorarnos con profesionales. Nunca buscar dietas express, dietas detox, la dieta de los batidos. Siempre asesorarnos con profesionales del área de la nutrición. Pero obviamente, preferir más ensaladas, alimentos con menos calorías, frutas, verduras en nuestro plato, proteínas magras, ¿verdad? En el 18 ya nos comimos bastantes choripanes, empanadas, entonces ahora más frutas, verduras, pollitos, carnes rojas magras, ¿verdad? Atuncitos, cualquier cosa que sea como con menos calorías. Hola, ¿cómo estás? Te quería preguntar qué se puede hacer si uno no puede ir al gimnasio, por ejemplo, y además de mantener una dieta equilibrada, ¿qué tipo de deporte se puede hacer en la casa, probablemente también hasta en la oficina? Ya, mira, para las personas que, por ejemplo, no tienen el tiempo o quizá los recursos para asistir a un gimnasio, pueden partir de a poquito. Va a depender, por supuesto, de la condición física que tengan. Para una persona muy sedentaria, por ejemplo, una persona que nunca hace ejercicio o nunca ha hecho ejercicio, puede partir, por ejemplo, haciendo caminatas rápidas, ¿verdad? Progresarlo eso, dependiendo cómo se vaya sintiendo, progresarlo a trotes, a correr, y así de a poco ir aumentando, ¿verdad? Luego, por ejemplo, para una persona que ya tiene un poquito de condición física, que ha hecho deporte, que de repente va al gimnasio, puede implementar rutinas de ejercicio en la casa, por ejemplo, puede ver videos en YouTube. Si bien es cierto, la tecnología nos ha vuelto más sedentario, también se vuelve una herramienta útil al momento de querer hacer deporte. Tutoriales de YouTube hay 200 de todos los tipos, yoga, ejercicios funcionales, saltos, cardio, en el fondo, para aquellas personas que no tengan la instancia de acercarse a un gimnasio. Porque sería, como siempre, lo ideal, ¿verdad? En términos de alimentación, Bárbara, ¿cómo identificar la medida perfecta y los tiempos de alimentación y el tipo de alimento que requiero en términos de mi peso? ¿Hay alguna forma de definirlo? Mira, lamentablemente las porciones, ¿verdad? Y la selección de alimentos siempre te la va a indicar un profesional porque va a estar de acuerdo a tu estado nutricional, ¿verdad? Las porciones para una persona que tiene obesidad nunca van a ser las mismas que unas porciones para una persona que está, ¿verdad?, bajo peso o en su peso ideal. Por tanto, por eso siempre la recomendación, como decíamos, es acercarse a un profesional del área. Ahora bien, la selección de alimentos, si podemos hacerla un poquito mejor, en el fondo siempre eligiendo alimentos más naturales y menos procesados. Como decíamos recién, frutas, verduras, lácteos, ¿verdad?, lácteos altos en proteína, leche... ¿Y en cuanto al tipo de ejercicio, con qué es recomendable partir si es que después del 18 viene el arrepentimiento? Mira, va a depender, como decía, de la condición física, pero por ejemplo, para una persona que dice ya, pucha, me porté súper mal el 18, no sé qué hacer, y en realidad no tiene condición física, podría partir, como decíamos, caminata suave, rápida, y luego ir incrementando eso a correr, después quizá buscar ejercicios, como habíamos dicho, por internet, tutoriales en YouTube, siempre fijarse, por supuesto, en ejecutar bien la técnica, mirarnos en la casa, si tenemos un espejo, mirarnos que estemos haciendo bien los ejercicios también, para evitar las lesiones, ¿verdad?, porque una persona que no hace ejercicio quizá podría estar más expuesta a las lesiones. ¿Hay algún tipo de alimento que queda prohibido? Todos los alimentos procesados, así, galletas, golosinas, azúcares, ¿verdad?, la en general, por ejemplo, pizzas, comida chatarra, eso, yo creo que si nos excedimos en el 18, deberíamos evitando, al 100%, ojalá. Perfecto, Álvaro, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros, entonces ya, lo sabe, realizar un plan de ejercicio, alimentación, de acuerdo a su estado físico, obviamente, y olvidarse de esa tía tan milagrosa, express, porque para nada van a ayudar, y pueden significar un perjuicio también para su salud. El baile sirve mucho, también es como en su caso, Cristian, que me puede ser, gracias, y la ayuda muchísimo. Sí, pues, muchas gracias. Que tenga buenos días. Ya, Cristian.